El Clube Aguilas 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 Elige a recibir En esta mitad Saludense, que tengan buen juego Abel El Clube Aguilas El Clube Aguilas ¡Vevoa! Y Aplausos Creo que There sword Como Éxito ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quinche! 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 ¡Vivo con el 1! ¡Corrida! ¡Corrida! ¡Por fuera, por fuera! ¡La bola! ¡Viva, pp! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Primero van a ir con alguien, para que la... Después no tiene... ¡Eserte! 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 Yo creo que el estar aquí demostraba toda la temporada para estar en una final como esta. ¿Sí? Dele gracias a sus padres, a sus coches, a sus directivos. La verdad es que hicieron un buen trabajo durante toda la temporada y eso es, la verdad es de apreciarse. Aquí les entrego el trofeo de sus campeones. ¡Eserte! ¡Eserte! Aquí hay fuerte con orgullo, levanten la cara. ¡Aplausos! 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 Les doy el micrófono aquí a mi compañero Ángel Manzana para que les diga unas palabras. Muchas felicidades, padres de familia y muchas gracias. Muchachos, buenas tardes. ¿Qué les puedo decir? Culminaron una temporada perfecta. Quedaron campeones y pueden demostrar esto aparte en el campo, los pueden demostrar en la vida. Seen adelante y van a conseguir sus objetivos. ¡Gracias!